¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ya salgo a la calle y todo se ve muy bien Y me digo, ella quiere algo en serio, ven Y me hace tan feliz que me regala una sonrisa Que derriza sobre cualquiera que se atraviesa en mi pisa Y sigo mi camino con urgencia A mí no me importa nada porque todo lo que quiero es verla Y como pasa lento el tiempo Y todo lo que quiero es verla Y pedaleando en mi rila yo solo siento el aire Que me recuerde el aroma de su cuello Que sentimiento tan bello Quiero sentir el aire Que me recuerde el aroma de su cuello Que sentimiento tan bello Ella me quiere a mí Y sus ojos moví Ayer lo descubrí Ayer lo descubrí Como pasa lento el aire Y yo me siento tan feliz Y ahora que te tengo frente a frente Me da tanto gusto que nos mire la gente Porque te tengo que decir Quédate que te conocí Me la paso alucinando Con alucinarte como me alucinas Uy, te imaginas Te ofrezco un amor serio pero divertido Yo no vine aquí por uno Si tú quieres yo te llevo a los diablitos De mi bici hasta tu casa Para ver qué pasa Que en Kidalas juntamos los primeros besitos A nuestra cita Mamacita Ayúdame a sentir el aire Que me recuerde el aroma de tu cuello Que sentimiento tan bello Quiero sentir el aire Que me recuerde el aroma de tu cuello Que sentimiento tan bello Ella me quiere a mí En sus ojos me ve Ayer lo descubrí Cuando me das perdido Me siento tan feliz Ella me quiere a mí En sus ojos me ve Ayer lo descubrí Cuando me das perdido Me siento tan feliz Ayúdame a sentir el aire 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 Gracias.